La nueva Miss Colombia 2020 será hermana de Miss Belly Castellano, parece su clon. Han pasado solo un par de meses desde que María Fernanda Aristizalba, una preciosa rubia de 22 años, fue elegida como la nueva reina de los colombianos y más allá de su innagable belleza, que hace soñar a los reinólogos cafeteros con una nueva corona universal para su país. La joven se ha vuelto sensación en redes sociales, por su enorme parecido con otras queridísimas reinas. Desde que la bella colombiana, quien es estudiante de comunicación social, fue coronada por la recordada Gabriela Tafur, los internautas no paran de asegurar que parece la doble de Miss Belly Castellano. Eso parece ser el consenso de los seguidores de los certámenes de belleza, quien afirman que la Miss Colombia es un clon de la Miss Venezuela y actual de nuestra belleza latina, con quien además de belleza comparten su enorme carisma y gracia. Y es tal el parecido que más de un cibernauta, incluso han preguntado si Miss Belly y Miss Colombia son hermanas, primas o están unidas por algún nivel de consanguinidad. La respuesta es no, pero sin duda sus similitudes están haciendo que desde ya muchos hablen de la preciosa colombiana con mayor despliegue. Recientemente el experto en reina Diego Acero se sentó a hablar con la reina de los colombianos y aunque fue de los primeros en mencionar lo del parecido con Miss Belly, la preciosa colombiana aseguró que mucha gente se lo repiten. Todo el tiempo me lo dicen, me dicen demasiadas veces eso. Yo la verdad no la conocía a Miss Belly, no la tenía presente a ella, pero después ya supe quién era y miré fotos y me di cuenta que si nos parecemos, dijo la runia en el diálogo que sostuvo con el reinólogo. La nueva Miss Colombia también comparte con nuestra belleza latina una historia de lucha y empoderamiento que ella no tiene ningún problema en mencionar públicamente, lo que la validó a ganarse el cariño del público. Yo no vengo de cuna de oro, vengo de una familia llena de cualidades, pero nos ha tocado muy duro. Mi papá no tenía los recursos y yo hasta vendí dulces en la universidad. Luego me metí en el modelaje y empecé a ganar más dinero. Confesó con mucha honestidad la nueva Miss Colombia, quien sueña con estar algún día trabajando en medios de comunicación audiovisuales. Me gustaría trabajar presentando noticia en un noticiero o alguna sección de entretenimiento. Creo que esta experiencia me llegó a la vida y la estoy disfrutando poco a poco. Sé que tengo que vivirla bien y si me va a servir de plataforma para hacer otras cosas, pues hay que aprovecharlo, dijo la bella reina. Sobre el parecido con la Miss Colombia, la bella Miss Belly, quien en el Miss Universo 2014 cuando ganó la corona, curiosamente, la Miss Colombia Paulina Vega solo clasificó en el grupo de la semifinalista. Todavía no se ha pronunciado. En su paso por el Miss Universo, Miss Belly protagonizó una dura controversia debido a su aumento de peso y los duros ataques del entonces presidente del Miss Venezuela, Osme Sosa, quien fue demasiado crítico con su pupila y no paraba de llamarla gorda. ¡Gracias! 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 Y bueno, espero que te haya gustado este video y, como siempre, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que puedan ver nuevos vídeos cuando lo vuelva a subir a mi canal, hasta luego